Es que el hijo de Marían Sabate, Alejandro Kenneth, ya forma parte de BLN. Esto se venía diciendo hace un tiempo atrás, pues el día ayer hizo su ingreso triunfal. Vamos a verlo para luego comentar, porque están diciendo de todo menos bonito Alejandro Kenneth. ¡Alejandro Kenneth! ¡Bienvenido, qué lindo! Yo me acuerdo del cual era chiquitito, me hacen sentir mal ustedes. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, por favor! ¡Qué color baja! ¡No quiero bajarse! ¡No quiero bajarse! ¡No quiero los besos! ¡No lo hago! ¡Y calla, calla, calla! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo tenerte aquí en BLN! ¡Guapísimo! No te conocía en persona ya así grande, pero qué lindo poder tenerte aquí en este estudio. Y vienes con todo y sin miedo. Sí, vengo con todo y sin miedo. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Y nada, vamos a darle con todo. ¿No te preocupa un poco la situación de vivir en la Casa BLN con todos estos chicos? Bueno, la verdad es que yo creo que todo bien. Con vivir nunca se me ha hecho un problema. Por ahí medio me dijeron que me iban a hacer la vida complicada, medio difícil, pero yo creo que va a ser al revés, que yo se las voy a poner más difícil, así que... Vero y Carlos, sí. Efectivamente, en la noche de ayer ya pudimos ver a un Alejandro Kenney, ya eso se veía venir. E incluso hay unas imágenes donde Marianne Sabaté se despide con él. ¿Y qué es la petición que le hace, mi querido Rafael Perata? Por favor, ponchame ese video donde Marianne subió. Ahí estamos viendo. El audio, por favor, el audio, mi querido Rafa. Por ahí lo vemos a Alejandrito. Bueno, en todo caso, Marianne está por fuentes muy cercanas. Yo sé que sí es un crecimiento profesional para Alejandrito, pero Marianne sí está triste, porque recordemos que Marianne vive con Alejandrito y no es para menos, obviamente, de una madre que el hijo se le vaya, así sea que esté aquí en Ecuador mismo. Pero Marianne lo único que le dio es la bendición, pero lo extraña, porque conviven, por ahí veía siempre historias que comían juntos en la camita. ¿Cuál fue la petición que le hicieron? Dice que si se va para allá, que no se olvide de ella y que la lleve cuando pueda, que le mande el ticket para ir a Quito. Liliana, Mariancita. Tranquila, colorada, ya vas a encontrar un hombre que te quiere. Sí, ella también. Claro, es la soledad de Marianne. Es una de las historias. Ella es un poquito complicada también. A la colorada le gusta mucho la farra. Ha bajado, ha bajado las farras. Un hombre que quiera una relación formal no es para la farra. Y peor, una farra intensa, una farra maldita, ¿me explico? Eso no, no, yo sí quiero que Marianne encuentre una persona que la ame, que la respete. Es una buena mujer, después está muy trabajadora y yo a Marianne la quiero mucho. Qué lindo, qué lindo. Aparte Alejandro es un buen muchacho también. Hay veces mea fuera del tarro, pero es bueno. Me han contado que es buen hijo, me han contado. Sí, es buen hijo. Yo he tenido la oportunidad de compartir en la casa de Marianne Sabaté junto con Alejandrito. Se llevan muy bien, tienen buena química, buena comunicación como madre e hijo. Sé que Marianne lo va a extrañar la vida porque recordemos que Marianne solo vive con Alejandrito y vive con sus perritos. Y en una de esos posts o video dijo, voy a extrañarlo mucho porque recuerden que yo vivo sola con él y vivo con mis perritos. Y ahora me voy a quedar con mis perritos y se va Alejandrito. Y la verdad, como madre me pongo en su lugar. Ahora qué pena también los perros, pues esos perros ahora se van a morir de hambre porque a la maría se puede hasta olvidar de darle comer a los perros. No, no, si los atiende bien, tú también te pasas. Bueno, pero otro dato adicional, no me lo crean a mí, en una página de Farando la dieron a conocer de que no lo quieren Alejandro Kenneth en BLN. Porque la reacción de sus compañeros era como que, yo sí me di cuenta, la presencia de Alejandro, como que muchos comenzaban a temblar y decían entre ellos, bueno, él llega palanqueado. Pero como dice Alejandrito, yo llego siendo lo que soy, como esencia y a dar todo aquí en la pisa, en BLN. Y como Karim le preguntaba, ¿qué va a ser de un Alejandro Kenneth dentro de la casa BLN? Yo me imagino que va a dar mucho, mucha tela que cortar, va a causar mucha sensación un Alejandro Kenneth dentro de la casa. Recordemos que es un encierro total, pero bueno, el tiempo dará la razón. Porque como Aarón lo digo, mi querida, a ver, usted que lo conoce bien de cerca, Alejandrito, está pintero. Mira su pinta. Yo sé que más de una, más de una se le van a caer las babas por Alejandrito. Sí, o sea, no hay que hacerse el ciego, Alejandrito es guapo, no digo es simpático, el niño es bien bonito. Yo se lo dije un día a él, yo te veo como mi hijo, yo no te veo como otra cosa. La verdad, mira, hay muchas amistades de Marían Sabaté. Que le dicen suegra, le dicen muchas, muchas, muchas cosas, dándole a insinuar que Alejandrito puede ser como que... Una faltita de respeto me parece bien eso. Como que es algo para ellos y para mí es una falta de respeto porque si ustedes ya son adultas, ustedes tienen que buscarse en realidad a alguien de su edad. O sea, Alejandrito para mí es un niño, créemelo, un día Marían Sabaté me hizo una broma y me dice... Ah, pero mi hijo ahí te puso el ojo, yo no, por gusto, por gusto, la verdad que para mí, yo lo veo a Alejandrito es verlo a mi hijo, mi hijo ya tiene 14 años y a mí no me gustaría que venga una vieja ridícula a decir que se quiere tirar a mi hijo. O sea, descartamos en su totalidad, usted mi querida Verónica Saltos, de que esté en la lista de las féminas amigas de Marían, porque él lo dijo hace unos días atrás, dice... Algunas amigas de mi mamá me las he comido, así, sin tapujos, sin tapujos lo dijo Alejandro Kenick. Alejandrito sabe que no, de hecho nos llevamos súper bien, súper bien, de hecho me dice hasta ñaña porque sabe que yo soy una payasa con él, nos reímos, él se goza viéndome la cara que yo le pongo gestos y cosas así, pero jodiéndonos entre ambos. Pero yo respeto demasiado a Marían Sabaté como para meterme con su criatura, para mí es una criatura la verdad. Está bien, está bien, en todo caso mi querida Verónica y Chiquilín, yo pienso que sí es importante que las amistades se respeten en ese sentido, en ese sentido en particular, porque también, imagínate que las amigas de Marían vayan a saciar su sed, su hambre de carne con el hijito. Mira, un revero de que Alejandro en el Realty en BLN, que ya ingresó la noche de ayer, él llega a causar sensación, va a hacer roncha, va a dar contenido, va a llamar bastante la atención, Alejandro, tú que lo conoces bastante. Pero por supuesto. ¿Quién no habla actualmente, Alejandro? No, Alejandro no tiene, no tiene nada, dice que le está pegando el ojo a una amiga mía. Soltero, pero no está solo, ¿no? Ah, sí, ha contado con quién. Sí, está que le pegue el ojito a una amiga mía, pero bueno, vamos a ver cómo se porta Alejandro ahí en BLN, obvio que va a causar roncha, obviamente es una persona. Entonces, ¿tú crees que los compañeros, un Arturo León, un Quesito, un Steven Sotomayor? Ay, por favor, Arturo León es feo, pues, es feo, o sea, con la de feo, es feo, hay feo en mayúscula. O sea, no es un certamen de místeres. No es un certamen de místeres, pero si le pones a un Arturo León con un Alejandro, o sea, déjame decirte, ¿qué se lo lleva al paso, pues? Bueno, en todo caso, el tiempo dará la razón, ¿con qué sorpresa saldrá Alejandro Kendi? Con queso, con queso sorpresa. La queso, la queso. No, Quesito también está en el reality. Oye, literal, el reality está buenísimo.